¡Estupor! ¡Vergüenza! Dina, ¿cómo estás hoy celebrando el aniversario de Rosita de Espinar? Bueno, venimos a entregar nuestras canciones, saludarlo musicalmente a nuestra querida Rosita por su aniversario número 15. ¡Saludito para Rosita! ¡Muchos años! ¡Muchos años! Hoy, hoy por hoy, ella ya forma parte del firmamento. Así que, un beso grande, Rosita. Sigue para adelante con una familia súper linda. Y nada, bendiciones de parte de Dina, de Rubén, de toda la familia que te queremos muchísimo. Dina, has estado viajando por el exterior de Estados Unidos, en Chile. ¿Cuándo va a ser tu aniversario? Invita a todo el público que te está viendo. Bueno, mi aniversario es el 19 de noviembre, si no me equivoco. Aquí, en este mismo local, por supuesto, nuestra querida Rosita nos estará acompañando también en este aniversario. Así que, esperamos. Creo que llegó el momento esperado, mi querido Jaime Ponce. Y hemos llegado santos, ¿eh? Muy bien, gracias. La noche central de ese aniversario de Rosita de Espinar. Y yo quiero saber, ¿cuántos están empezando la presencia aquí en el escenario de la vida de América?